¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Susy por si no me conocen y si es la primera vez que están aquí los invito a que se suscriban antes de que se vayan. Hoy les voy a enseñar cómo tejer este suetercito que tiene diferentes puntadas pero es muy muy fácil de tejer esta medida es de tres a seis meses mire tienen esta puntada tiene varias puntadas ya lo van a estar viendo más adelante pero es fácil 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 de tejer como les digo esta es de tres a seis meses pero como siempre les voy a dejar otras medidas en la cajita de descripción para que ustedes lo puedan tejer de diferentes medidas entonces si ustedes gustan aprender cómo tejer este suetercito quédense viendo y recuerden suscribirse aquí abajito les va a aparecer y activar la campanita de notificaciones así youtube les va a avisar cada vez que yo subo un vídeo entonces ahora sí sin más nada que decir nos vamos a la lista de materiales y si ustedes son de las personas que siempre vienen aquí a mi canal ya sabrán que yo siempre utilizo este hilo Alice Diva este es el nombre lo voy a dejar en la cajita de descripción donde yo lo compro pero antes de que ustedes pongan alguna orden si está en eeuu o cualquier otro país primero mándenle mensaje al vendedor entonces vamos a estar utilizando este hilo de un milímetro de grosor si queda en la misma medida que yo estoy tejiendo es 100% acrílico y vamos a estar utilizando nuestro gancho de 2.0 milímetros también unos marcadores si no tienen marcadores no pasa nada pueden utilizar un pedacito de hilo y obviamente necesitan su cinta métrica para que sepan cuántos centímetros tienen que tejer y también creo una cosita y también vamos a necesitar lo que es un botón para la parte de aquí de atrás y ya sería todo comenzaremos con una tira de 11 cadenitas y ya les voy a explicar en lo que valen estas 11 cadenitas ok al principio puede ser un poco confuso pero ya más adelante lo van a saber entonces tres cadenas equivalen a un punto alto dos cadenas equivalen las dos puntos que nos vamos a estar saltando y dos cadenas más equivalen a las dos cadenitas de separación que tenemos que tejer o si yo sé yo sé suena lo confuso pero más adelante lo van a ver entonces quiere decir que nos vamos a saltar en un total de 1 2 3 4 5 6 7 cadenitas y en la número 8 vamos a estar haciendo como si vamos a tejer un punto alto entonces metemos en la cadenita número 8 tomamos lazada y así lo dejamos tomamos la lazada nuevamente y sacamos hebra van dos repetimos 3 4 y 5 traten de no hacerlo muy apretado tomamos lazada y cerramos por esas hebras dejando dos en el gancho después tomamos lazada y cerramos esas dos esto es un punto post después tenemos dos cadenas y en ese mismo espacio vamos a estar creando otro punto post tomamos lazada metemos aquí en el mismo espacio y sacamos esto lo vamos a repetir un total de cinco veces porque entonces lo llevamos una 2 3 4 y 5 tomamos lazada cerramos por esas hebras dejando una en el gancho con esas son dos tomamos lazada y la cerramos los dos juntos tejemos dos cadenitas nos saltamos los dos puntos y en el último vamos a tener un punto alto algo así ahorita no se mira forma pero ya van a estar viendo más adelante para la siguiente vuelta vamos a estar levantando tres cadenitas que equivale un punto alto y vamos a tejer dos cadenitas más que equivalen a las cadenas de separación ok tres son un punto alto dos cadenas son el punto de separación porque lo vamos a estar saltando las dos cadenitas de la vuelta anterior en este espacio de las dos cadenas donde están los puntos puffs recuerden que tenemos en el centro dos cadenitas bueno ahí vamos a estar creando un punto para que hacemos esta de las hebra es un total de cinco veces llevamos tres tomamos hebra cuatro y cinco una vez que tengamos los cinco cerramos por estas hebras dejando dos en el gancho tomamos hebre cerramos por dos tenemos dos cadenitas y repetimos el mismo proceso cinco veces aquí en este mismo espacio 2 3 4 y 5 nuevamente tomamos lazada cerramos lazada y cerramos tejemos dos cadenas y ahora aquí donde ustedes van a ir formando miren recuerden que ya hemos dejado siete cadenitas bueno vamos a saltarnos estas dos estas dos cadenas que se vienen aquí bien 1 2 y en la número 3 es donde vamos a estar haciendo el punto alto tenemos que iniciar con un punto alto y terminar con un punto alto entonces ahí dejando dos cadenitas libres vamos a tejer un punto alto y ya va tomando su formita algo así es como les va a ir quedando salud algo así miren entonces ya cuando hagamos los puntos bajos ya se va a dar más aún más forma nuevamente levantamos tres cadenas que nos equivale a un punto alto y le agregamos dos cadenas más que nos equivale a las dos cadenitas de separación ahora vamos a girar y nuevamente en donde tejimos las dos cadenas en el centro de los puntos puff ahí en el tienes cadenitas vamos a estar creando otro punto puff dos cadenas y otro punto puff ok ya que tengamos el punto puff tejemos dos cadenas nuevamente dejamos aquí dos cadenas y en la número 3 es donde vamos a estar tejiendo el punto alto esto es lo que ustedes tienen que estar repitiendo hasta que tengan el largo deseado de centímetros de dependiendo de qué talla van a estar tejiendo para esta talla de 3 a 6 meses yo tejí un total de 30 y aunque si te tejí 37 centímetros para otras medidas las voy a estar dejando en la cajita de descripción pero yo continúe trabajando de esta manera hasta tener mis 37 centímetros para la talla de 3 a 6 meses ahora lo que vamos a hacer es que aquí donde terminamos nos vamos a regresar tejiendo puntos bajos y vamos a tomar todo el cuadro así miren tomamos todo el cuadrito y tejemos un punto bajo dentro de ese mismo espacio tejemos otro punto bajo ahora aquí donde se mira este punto tejemos punto bajo en el cuadrito dos puntos bajos 1 y 2 y en este espacio que se mira aquí un punto bajo en el cuadrito en este en dos puntos bajos 1 y 2 y en este espacio chiquito que se mira aquí que son como tipo cadenitas ahí vamos a tejer un punto bajo y esto lo que vamos a hacer por toda esta tira una vez que hayamos llegado ya a este punto de química y los dos puntos bajos y en esta cadenita tejí mi último punto bajo ahora lo que vamos a hacer levantaremos tres cadenitas que nos equivale a un punto alto vamos a girar y estas tres cadenitas se equivale en este primer punto antes de este no lo trabajamos vamos a saltar 1 2 3 y en el número 4 vamos a tejer un punto alto así 2 a cada normal 2 cadenas y en ese mismo espacio vamos a tejer 2 un punto alto perdón así bien tenemos un punto alto nos saltamos tres puntos en el número 4 una v vamos a saltarnos uno dos tres puntos en el número 4 un punto alto dos cadenas y en ese mismo punto un punto alto estamos creando una v ven entonces ahora es lo que vamos a estar repitiendo después nos vamos a saltar 1 2 3 y el número 4 una v un punto alto dos cadenas y un punto alto dentro de ese mismo espacio esto es lo que vamos a repetir por toda esta vuelta y aquí estoy por terminar pero en nada me quedaron libres tres puntos entonces aquí como tenemos que iniciar con un punto alto y termina con un punto alto después de la v vamos yo voy a hacer lo siguiente y ustedes lo pueden hacer también entonces que creamos la v nos vamos a saltar estos tres puntos y me voy a robar una cadenita de acá que me quedaron libres ven en estas cadenitas me voy a robar una de aquí y ahí voy a estar tejiendo el punto alto para terminar la secuencia entonces lo pescamos así y tejemos un punto alto ahora si dejamos tres libres tres puntos libres en el número 4 si así se podría decir tejí el punto alto y ahora aquí ya podemos cerrar ustedes pueden hacerle la siguiente vuelta sin cerrarle pero aquí en mi caso voy a deslizar en la tercer cadenita una vez que tenemos el punto deslizado levantamos tres cadenitas aquí en las dos cadenitas de la v vamos a estar tejiendo un punto alto tejemos otro punto alto tenemos dos dos cadenas en ese mismo espacio dos puntos altos uno y dos ahora estamos creando un abanico ven de dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos en la siguiente V en las cadenitas vamos a tejer nuevamente dos puntos altos dos cadenas y en ese mismo espacio dos puntos altos más y esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la vuelta creando abanicos en cada V ya estoy aquí terminando y aquí me va a quedar libre un punto aquí debería de hacer un punto alto pero me lo voy a saltar directamente a la tercer cadenita voy a pinchar en la tercera y voy a cerrar con un punto deslizado así de esta manera levantamos tres cadenitas y aquí en el abanico en las dos cadenitas vamos a estar creando otro abanico de dos puntos altos uno y dos dos cadenas dentro de ese mismo espacio dos puntos altos estamos creando un abanico sobre cada abanico de la vuelta anterior nos pasamos al siguiente abanico y repetimos un abanico dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos vamos a terminar esta vuelta deslizando en la tercera cadenita del inicio volvemos a levantar tres cadenas y repetimos una vuelta más de dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos tal como lo tengo aquí miren uno dos tres vueltas de dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos ya terminé aquí mis tres vueltas del abanico de dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos ahora aquí voy a levantar mis tres cadenitas que equivale a un punto alto y ahora vamos a tejer un abanico de tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos entonces aquí dentro de las dos cadenitas vamos a estar tejiendo tres puntos altos normales de dos sacadas dos cadenitas y en este mismo espacio tres puntos altos o sea se está aumentando ahora en vez de dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos el abanico va a ser creado de tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos ven así de esta manera igual como trabajamos las otras tres vueltas nada más que la única diferencia es de que aquí vamos a tener tres puntos altos y dos cadenitas tres puntos altos sería todo entonces vamos a terminar esta vuelta y vamos a tejer dos vueltas más para tener el total de tres vueltas de el abanico de tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos entonces para otras tallas ustedes pueden seguir trabajando esta medida de tres puntos altos y pero para este yo tejí tres vueltas ok tres vueltas de tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente levantamos una cadena y vamos a girar así hacia acá al revés ok y vamos a tejer aquí en estos tres puntos vamos a tejer un punto bajos y tres puntos bajos directamente a las dos cadenitas ya llegué a las dos cadenitas del abanico vamos a hacer como si fuéramos hacer un punto alto pero nada más cerramos dos tomamos lazada metemos nuevamente cerramos y cerramos nada más dos nos tenemos dos puntos altos sin terminar un tercero cerramos por dos tenemos tres tres nuevamente cerramos por dos tenemos cuatro nuevamente cerramos por dos cinco nuevamente cerramos por dos y seis puntos altos sin terminar tenemos que tener siete pestañitas en el gancho ahora tomamos lazada y cerramos las siete pestañitas así de esta manera ahora lo que vamos a hacer sin cadena de separación directamente en el siguiente punto alto vamos a tejer un punto bajo pero bien apretadito lo más apretadito que puedan porque ese punto bajo va a ser lo que les va a crear la burbuja el punto burbuja punto bajo como ustedes quieran decir tenemos punto bajo en cada punto alto del abanico así hasta llegar a donde tenemos las dos cadenitas así con punto bajo llegamos a los dos puntos a las dos cadenitas y vamos a repetir nuevamente el punto babo burbuja entonces hacemos un punto alto sin terminar tenemos uno dos puntos altos sin terminar uno dos puntos altos sin terminar tenemos siete pestañitas en el gancho y vamos a tomar lazada y la cerramos las siete juntas bien apretadito el siguiente punto bajo así en el siguiente punto y tejemos un punto bajo bien bien apretadito y tenemos otro punto burbuja o el bajo repetimos los puntos bajos hasta llegar a donde tenemos las dos cadenitas para repetir estos puntos esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta listo terminé mi vuelta hice mi punto deslizado en la primera en la cadenita que tejimos al inicio hice mi punto deslizado ahora levantamos tres cadenitas y ya podemos voltear al lado donde empezamos a trabajar ven de este lado hasta el punto burbuja de este lado fue que empezamos a trabajar entonces tenemos un punto alto con esas tres cadenas en el siguiente punto bajo tejemos punto alto toda esta vuelta se va a estar trabajando con punto alto normal de dos sacadas entonces aquí está el tercer punto alto y ahora para tejer en el punto burbuja punto el punto bajo vamos a tomar estas pestañitas que se miran aquí miren estas aquí tengo estas dos pestañas las vamos a tomar las dos así y vamos a tejer un punto alto en el siguiente punto que es este vamos a tejer punto alto así entonces aquí estoy a punto de llegar a donde está el punto burbuja aquí vamos a tejer el último punto alto y ahora aquí nuevamente volteamos un poquito y aquí están las dos pestañitas las miren esas son las que vamos a pescar y ahí vamos a tejer un punto alto entonces todo esto lo vamos a estar repitiendo por toda la vuelta ya terminé la vuelta de puntos altos y como pueden ver ya tengo marcado donde vamos a estar creando lo que son las mangas y ustedes para cualquier medida lo tienen que hacer igual aquí me tengo ya los 10 centímetros quiere decir que dejé de trabajar en los abanicos hasta que tuviera 8 centímetros porque la vuelta del punto burbuja y el punto alto es aproximadamente 2 centímetros entonces para esta medida tenemos que tener 10 centímetros antes de crear las mangas quiere decir que tengo que trabajar 8 centímetros para dejar estas dos vueltas de la burbuja y el punto alto para que me den los 10 centímetros para otra talla igual ustedes le van a quitar 2 centímetros para trabajar en abanicos y las últimas dos van a ser estas de la burbuja y la de punto alto y ahora para crear las mangas lo que yo hice y lo que ustedes deben de hacer es doblar hacia la mitad y donde les marque el centro el medio ustedes van a poner su marcador después de esta parte van a doblar hacia acá para la manita del bracito izquierdo se podría decir doblamos hacia acá y aquí donde nos marca el centro el medio volvemos a marcar abrimos doblamos del otro lado hacia el otro lado salud y doblamos hacia acá y donde está el centro ponemos el marcador tienen que tener los mismos puntos en una manguita tanto como en la otra otra manera que ustedes pueden hacer es por ejemplo contar las burbujas y aquí yo tengo un total de 8 burbujas quiere decir que tengo que tener 8 burbujas también para la otra manguita tengo un total de 50 puntos en esta y pues obviamente 50 puntos en la otra para iniciar en las mangas vamos a tejer 3 cadenas que nos cuenta como un punto alto y vamos a continuar tejiendo puntos altos en cada punto de la vuelta anterior hasta llegar a donde tenemos el primer marcador ya que hayamos llegado con puntos altos donde tenemos el marcador vamos a hacer un punto alto aquí en donde está el marcador vamos a tejer un punto alto tejemos punto alto después vamos a levantar 4 cadenas 2 3 y 4 y del otro lado en donde está el marcador también vamos a tejer un punto alto ustedes si gustan pueden tejer 2 cadenas 3 cadenas que ustedes quieran ya tenemos aquí marcado quitamos el marcador y ya tenemos la primer manquita entonces en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto y así continuamos hasta llegar al siguiente marcador tejiendo puntos altos nuevamente llegué al siguiente marcador y vamos a repetir aquí donde está el marcador vamos a estar tejiendo un punto alto aquí pinchamos y vamos a tejer ahí el punto alto y aquí después del punto alto vamos a levantar nuestras 4 cadenitas sin que se les olvide hacer estas 4 cadenitas tengo 4 y aquí donde está el marcador del otro lado vamos a estar tejiendo el punto alto y ahora si podemos remover el marcador porque ya tenemos creada la segunda manguita lo quitamos y terminamos la vuelta tejiendo puntos altos hasta llegar al último punto terminé la vuelta como pueden ver tenemos que tener algo así y ahora vamos a estar tejiendo una vuelta de punto bajo entonces levantamos una cadena que nos cuenta un punto bajo esa cadenita la pueden marcar si no se les quiere si no quieren que se les pierda entonces esa cadena es un punto bajo en el siguiente punto vamos a estar tejiendo un punto bajo en el siguiente punto punto bajo y así van a ir continuando con puntos bajos hasta llegar bueno por toda la vuelta perdón llegan aquí donde están las cadenitas y van a estar pinchándolas así en cada cadenita van a pinchar tejiendo sus 4 puntos bajos en las cadenitas y continúan tejiendo puntos bajos por toda la vuelta ya terminamos la vuelta de los puntos bajos y ahora aquí vamos a levantar una cadena en este mismo espacio vamos a estar tejiendo un punto bajo entonces esa cadena que tejimos no nos cuenta como punto solo este punto bajo que acabamos de hacer en ese espacio después vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y abajo nos vamos a estar soltando 2, 3, 4 y en el número 5 un punto bajo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas abajo nos saltamos 1, 2, 3, 4 y en el número 5 un punto bajo nuevamente 5 cadenas nos saltamos 4 en el número 5 punto bajo así repetimos por toda la vuelta miren y aquí estoy a punto de terminar y me quedan aquí abajito me quedan 1, 2, 3, 4, 5 puntos entonces yo me voy a saltar esos 5 puntos ya hice mis 5 cadenitas y directamente en el primer punto bajo que tejimos vamos a estar haciendo un punto deslizado así algo así deben de tener estas hebritas ustedes si quieren un poquito más de volumen pueden hacer 5 cadenas y nada más saltarse 3 puntos el número 4 el punto bajo eso les va a dar un poquito más de volumen entonces aquí vamos a tejer un punto bajo y 3 cadenas aquí en las 5 cadenitas miren ven dentro de las 5 cadenitas tenemos un punto bajo de 3 cadenas que nos cuenta como un punto alto alargado dentro de ese mismo espacio nuevamente vamos a introducir el gancho y sacamos tenemos 3 hebras sacamos por 1 sacamos por 2 y sacamos por otras 2 que nos cuenta como nuestro punto alto alargado después de estos 2 puntos alargados tejemos 2 cadenas y dentro de ese mismo espacio vamos a tejer 2 puntos alargados más para crear nuestro abanico entonces aquí tenemos un punto alargado y dentro de este mismo espacio vamos a tejer otro punto alargado entonces tenemos 2 puntos alargados, 2 cadenas y 2 puntos alargados y eso nos hace el abanico en las siguientes 5 cadenitas vamos a repetir lo mismo 2 puntos alargados, tenemos los 2 puntos alargados, 2 cadenas y dentro de este mismo espacio tejemos 2 puntos alargados más esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta yo llegué aquí al final, tengo mi abanico y ahora vamos a hacer un punto deslizado en la tercer cadenita que tejimos al inicio aquí en esta, aquí vamos a pinchar y vamos a hacer un punto deslizado aquí en las 2 cadenitas del abanico vamos a estar haciendo un punto bajo después levantamos 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5 en las siguientes 2 cadenitas que son estas de aquí vamos a estar haciendo un punto bajo nuevamente repetimos 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5 en estas cadenitas un punto bajo, esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta ya estoy por terminar, aquí hice mi punto bajo y que no se les olvide tejer aquí sus 5 cadenitas porque de este a este están 2 cadenitas, miren aquí tenemos 2 cadenitas de un abanico y 2 cadenitas de otro abanico entonces aquí también tenemos que tener 5 cadenas para que no se las vaya a olvidar porque si no estarían disminuyendo entonces aquí en este punto bajo vamos a hacer el punto deslizado y ahora vamos a repetir la primera vuelta de los abanicos como les dije si ustedes quieren con mucho volumen entonces en la primera vuelta de los abanicos nada más se saltan 3 puntos en el número 4 hacen su punto bajo entonces aquí en las 5 cadenitas tejí un punto bajo y 3 cadenas que nos cuenta como nuestro primer punto alto alargado dentro de ese mismo espacio vamos a tejer un punto alargado más 2 cadenas y repetimos 2 puntos alargados más nuevamente tenemos aquí el abanico en las siguientes 2 cadenitas vamos a estar repitiendo otro abanico 2 puntos alargados, 2 cadenas, 2 puntos alargados esto lo vamos a repetir por toda la vuelta una vez que terminemos esta vuelta vamos a estar repitiendo la vuelta del punto bajo 5 cadenas y punto bajo en las siguientes 2 cadenitas son las 2 vueltas que se van a estar repitiendo esta es la secuencia entonces ustedes van a estar repitiendo estas vueltas hasta que tengan el largo deseado o los centímetros que necesiten se los voy a estar dejando en la cajita de descripción los centímetros que vayan para cada talla para ya ustedes deciden cual talla van a tejer entonces así continúan tejiendo estas 2 vueltas hasta que tengan los centímetros deseados para esta medida de 3 a 6 meses yo continué trabajando de esta manera hasta tener un total de 26, 27 centímetros si no me equivoco, si 27 centímetros para otras tallas ya saben que están en la cajita de descripción ahora en secuencias yo tejí un total de 9 vueltas en secuencia quiere decir que 9 vueltas de las de punto bajo 5 cadenitas y 9 vueltas del abanico vamos a estar tejiendo la última vuelta de la parte de abajo del suétercito y directamente aquí a donde están las 2 cadenitas miren aquí vamos a estar tejiendo 1 punto bajo y 3 cadenas que nos equivale a nuestro primer punto alargado dentro de este mismo espacio vamos a tejer 7 puntos alargados más para tener un total de 8 contando este punto bajo y las 3 cadenitas aquí tengo 3, 4, 5, así hasta que tengamos los 8 miren aquí ya tengo mis 8 puntos alargados ahora en las siguientes 2 cadenitas que son estas vamos a estar tejiendo un punto bajo así en las siguientes 2 cadenitas vamos a repetir nuestros 8 puntos alargados ya que tienen sus 8 puntos alargados directamente en las siguientes 2 cadenitas punto bajo y vuelven a repetir en las siguientes 2 cadenas los 8 puntos alargados esto es lo que ustedes van a estar repitiendo por toda la vuelta una vez que terminen hacen su punto deslizado y cortan la hebra una vez que hayamos terminado ya la parte de aquí de abajo vamos a comenzar a trabajar lo que son las mangas y aquí recuerden que ya hemos dejado 4 puntos bueno vamos a tomar este punto que está aquí este segundo punto en el del centro y ahí vamos a estar uniendo las dos mangas se van a trabajar exactamente igual entonces aquí vamos a unir el hilo y vamos a tejer 3 cadenitas que nos cuenta como un punto alto normal en el siguiente punto o espacio que se mira miren aquí en este vamos a estar tejiendo un punto alto normal también de 2 sacadas en el siguiente punto o espacio en un punto alto igual de 2 sacadas los mismos puntos que tengan en una manga los tienen que tener en la otra también entonces vamos a estar trabajando puros puntos altos por toda esta vuelta terminé mi vuelta y hice mi punto deslizado en la tercera cadenita ahora aquí vamos a levantar una cadena y en ese mismo espacio vamos a estar tejiendo un punto bajo la cadena no nos cuenta como punto vamos a tejer 2, 3, 4, 5 cadenitas y aquí abajo nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6 vamos a estar tejiendo nuestro punto bajo vamos a repetir la misma secuencia que fue del resto del suetercito volvemos a tejer 5 cadenas perdón y vamos a saltarnos 5 puntos 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6 tejemos el punto bajo igual 5 cadenas nos saltamos 5 puntos en el número 6 punto bajo esto lo vamos a estar repitiendo por toda la vuelta ya que hayamos terminado hice mi punto deslizado en el primer punto bajo y antes de hacer el punto deslizado tejí mis 5 cadenitas ahora aquí vamos a hacer un punto bajo dentro de las cadenitas y tejemos 3 puntos vamos a estar trabajando punto alto alargado estoy chiquiendo si en la otra manga trabajé punto normal o punto alargado pero es punto alargado para que sean menos vueltas tejemos tenemos 2 puntos alargados 2 cadenas y en este mismo espacio vamos a tejer 2 puntos alargados más estamos repitiendo la misma secuencia como les dije así en las siguientes 5 cadenitas vamos a tejer nuevamente 2 puntos alargados 2 cadenas y 2 puntos alargados esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta una vez que terminen esta vuelta van a repetir la de las 5 cadenitas haciendo aquí su punto bajo tejen 5 cadenitas y hacen su punto bajo en las siguientes 2 cadenitas yo sé que aquí ya no va a tener pierde porque pues es la misma secuencia que hemos estado trabajando ok así que yo sé que no se van a confundir pero igual si me pueden regresar el video entonces vamos a continuar trabajando así para esta medida hasta que tengamos un total de 24 centímetros aproximadamente ok y para la medida de 3 a 6 meses para otras medidas pues ya saben que las medidas están en la cajita de descripción entonces continuamos trabajando así terminé de tejer mis vueltas para tener los centímetros necesarios y tejido un total de 8 secuencias ok ya que tengamos estas las vueltas necesarias vamos a repetir aquí en el punto bajo en las cadenitas perdón en las dos cadenitas tejemos el punto bajo y subimos 3 cadenas que es un punto alargado dentro de ese mismo espacio vamos a tejer un total de 7 puntos alargados más para tener el total de 8 estamos repitiendo el mismo acabado que la parte de abajo del suetercito ya que tengamos los 8 puntos alargados directamente en las siguientes dos cadenitas tejemos un punto bajo en las siguientes dos cadenas que son estas vamos a estar tejiendo 8 puntos alargados terminamos los 8 puntos alargados y en las siguientes dos cadenas punto bajo esto lo vamos a estar repitiendo por toda la vuelta una vez que terminen hacen su punto deslizado y cortan su hebra terminé mis dos manguitas y ahora lo único que vamos a trabajar es la parte aquí del cuellito ya es lo último lo más fácil entonces vamos a iniciar trabajando aquí en esta parte miren sin abrir tanto el punto en esta parte que se mire aquí vamos a estar uniendo el hilo el hilo siempre digo el hilo después me atacan muchas personas entonces aquí tejemos una cadena y en ese mismo espacio vamos a tejer un punto bajo así en el siguiente espacio que a ustedes si les convenga hacerlo pues tejen su punto bajo no hay puntos bajos exactos de los que ustedes tienen que tejer es a su gusto con todos no le pongan muchos puntos bajos tampoco le pongan muy pocos no se ando como que se me está raspando la garganta por eso está medio rarita la voz pero vamos a continuar así con puntos bajos por toda esta parte de aquí una vez que lleguen a la esquinita van a tejer dos puntos bajos para dar vuelta y continúan tejiendo puntos bajos hacia el otro lado miren aquí estamos llegando a la esquina y vamos a tejer dos puntos bajos en este mismo espacio para dar vuelta y continuamos los puntos bajos así todo 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 alrededor por esta parte de aquí también aquí en la esquina tejen sus dos puntos bajos y ya una vez que terminen corten su hebre las piernas y pues bueno yo ya terminé mi trabajo miren por la parte de atrás yo le cosí el botón ya y utilicé estos hoyitos grandes que se miran miren estos cuadritos los utilicé como mi ojal para el botón y algo así queda ven como este tiene un poquito menos de volumen porque como les dije en este me salté cuatro cadenas en vez de tres y en este me salté tres cadenas por eso se mira un poquito más de volumen así que por eso se los expliqué para que ustedes lo hagan a su gusto puede ser con mucho volumen o sin volumen y recuerden que para otras medidas van a estar en la cajita de descripción espero que este sueltocito les haya gustado tanto como a mí tal vez más adelante les traiga el pantaloncito para que tengan el juego pero ustedes ya van a ver las fotos de mi bebé como siempre se las comparto entonces muchas gracias por siempre apoyarme y por dejarme comentarios tan lindos siempre siempre no saben lo importante que son para mí leerlos aunque muchas veces no tengo tiempo para contestarlos pero yo los leo cuídenseme mucho que Dios me los bendiga bye